Con Ediciones Alborada y Tlaoui Ediciones, comienza la diversión. En nuestra serie Salud 1, 2 y 3, los niños podrán aprender de manera sencilla y divertida el idioma francés. Adquiere hoy mismo Salud 1, que fortalecerá su cognición en niños y niñas. Con ello se incrementará el desarrollo intelectual desde la primera infancia. Salud 2 incluye traducción y sugerencia de pronunciación, palabras e instrucciones para que el docente y padres de familia puedan apoyar al niño en la enseñanza del idioma francés de forma fácil y sencilla. En Salud 3 podrás encontrar una gran variedad de recursos de apoyo, como recortables, audios para la correcta pronunciación, canciones y una sección de evaluación que permitirá identificar fortalezas y debilidades para ajustar las estrategias educativas. En Ediciones Alborada y Tlaoui Ediciones, estamos comprometidos con la creación de materiales de apoyo que faciliten una educación de calidad y vanguardia, como Salud. No lo dudes más y comienza el reto aprendiendo un nuevo idioma con Salud.